Toma un momento para respirar y dejar que la infinita sabiduría divina se manifieste en ti, respira, acepta ahora tu grandeza y tu perfección, solo en la quietud de tu mente escucharás la voz de Dios que te recuerda que eres maravilloso, tan perfecto como la fuente de amor que te creó, siéntelo, respíralo, inúndate de tu perfección y deja que tu mente se llene con los recuerdos de todos los regalos que tu padre pone para ti cada día, concéntrate en todo aquello que puedes agradecer hoy, tu cuerpo, tu familia, tus amigos, la oportunidad de aprender en este paraíso de avance, incluso las pruebas, incluso esa difícil relación, esa situación que te ha quitado la paz y repite, yo soy uno con Dios, yo soy uno con Dios. Respira la paz que te produce esta idea, yo soy uno con Dios. Y trae a tu mente cualquier situación o persona que te haya separado de tu paz últimamente, deja que llegue a tu conciencia y reconoce que tu único error ya ha sido corregido por la visión de Dios y ante esta situación o persona, repite, lamento no haber visto la amor en ti, ahora elijo ver la perfección en ti, elijo ver la perfección en ti, y nota como estas palabras te liberan de tanto sufrimiento que te producen esos juicios, deja que se desvanezcan, di, di, lamento haberte juzgado, lamento no haber visto la luz de Dios, lo siento, te amo, y respira la profunda paz que se siente, liberarte de esas ideas, deja que tu mente se enfoque ahora en todas esas ideas acerca de ti que has dejado que te atormenten últimamente, reconoce esas ideas que te han hecho sufrir, que han bajado tu autoestima, que te han alejado de tu esencia de plenitud y felicidad, toma conciencia de tu cuerpo, que cosas has criticado de él, deja que la paz de Dios disuelva esas ideas, son solo ideas cerradas, y repite, amor en ti, 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 amo la expresión física de mi alma eterna, amo lo que veo, amo lo que soy, amo la expresión física de mi eternidad, Y me libero de estos juicios Me libero del juicio y del dolor Y sintiéndote ahora más libre Orienta tus ideas hacia tu vida profesional Y reconoce si existen pensamientos que te alejen de tu paz Observa y reconoce que tu potencial para triunfar Está dado por Dios Y no por ningún aspecto externo o resultados externos Respira Y repite Dios ha puesto en mí los dones que necesito para completarme En mí están todos los talentos Y son míos por obra divina Estos talentos los utilizo para servir a la humanidad Reconoce que no hay ninguna habilidad necesaria para tu misión Que tu Padre no haya puesto en ti Gracias Gracias Padre por los talentos que nos das Y siéntete aún más liberado Más agradecido Más agradecido Cada vez más inundado en esta paz Y ahora por cualquier situación Por cualquier situación del pasado que aún te angustie o te avergüence Por cualquier situación del pasado que te aleje de tu paz Dí Me perdono hoy Por haberme juzgado Me perdono hoy Y me perdono hoy Reconozco que no hay pasado que pueda afectar mi divinidad Mi dignidad Me reconozco tan maravilloso como Dios Que me creo Soy uno Con la paz y la luz de Dios Y observa que bien se siente retornar a tu hogar A tu esencia Soltando cualquier idea Alejada del amor Por lo tanto irreal Y deja que esta infinita paz Se quede contigo Y te acompañe durante todo el día Gracias Tómate unos minutos para disfrutar esta paz Tan verdadera como tu esencia Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video